Los invito a que este 2 de agosto nos encontremos nuevamente en el City Center, acá en este lugar maravilloso, donde ustedes estuvieron tantas veces y donde yo también estuve arriba del escenario tratando de brindarles lo mejor. Mi show, Valeria Vale para todos ustedes, espero que me acompañen y los espero. 2 de agosto en el City Center Rosario. Un beso enorme.